Sí, mamá, lo que pasa es que nos quedamos un ratito más. Pero ya ahorita ya voy para la casa. Sí, sí, me voy a regresar con mucho cuidado. Bueno, te mando un beso. Bye. Estuvimos tan ocupados con esto que no tuve tiempo para buscar el liflás para la Roller Shown. Bueno, mira, si quieres le puedo decir a mi mamá que te ayude. ¿Qué dices? ¿En serio? Oye, en serio que estos días todos vamos a trabajar muchísimo. Estoy muy contenta de que Julián aceptó hacer el casting y la Roller Shown al mismo tiempo. Sí, me imagino que debe ser súper importante para vos la Roller Shown del Día de los Muertos, ¿no? Sí, pero no solamente para mí, sino también para Mateo. Lo que pasa es que viene la productora musical a escucharlo. Últimamente estás como muy pendiente, Mateo, ¿no? Decís que vuelve ruteo. Ay, Luna, sos mi pareja favorita, por favor. No, 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 o sea, sí estoy preocupada por Mateo, pero no es por lo que tú piensas. Lo que pasa es que, no sé, yo lo veo muy inseguro con su presentación para la Roller Shown. ¿A qué te refieres con eso? Tengo miedo de que Mateo pierda su gran oportunidad. ¿No confías en Mateo? No, sí, o sea, yo confío muchísimo en él, él es una persona muy talentosa, pero, no sé, últimamente yo lo veo muy inseguro de sí mismo y espero que realmente lo supere. Mateo se merece todo lo mejor, en serio. O sea que algo hay entre ustedes, ¿no? No, 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 o sea, Mateo es mi amigo y, y aparte yo estoy ahorita muy concentrada en, en el casting, en la Roller Jump, o sea, no puedo pensar en otra cosa. Claro, excusa, ¿no? Básicamente. No, 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 es en serio. Mira, Mateo ya, ya es, ya es, ya es parte del pasado, sí, sí, sí. Luna, a ver, se ve, recién en la pista, tenían una química increíble, se nota. Mira, no, claro, mira, aunque, aunque lo nuestro es imposible, Mateo para mí es muy especial. Entonces todavía hay chances de que vuelva a luteo con todo. Ay, no, pero, a ver, ya, ya me hiciste muchísimas preguntas, ahora me toca a mí, ¿ok? Ok. ¿Qué onda con tu estrella web, eh? A ver, me encantaría saber quién es, por favor dime el nombre o enséñamelo, ¿tienes alguna foto? No, no, no puedo contar nada todavía, me encantaría. Ay, Vivi, no, ya lo quiero ver en vivo y en directo. Es tan lindo que alguien piense en mí. La verdad es que sí. Y vos tenés a dos candidatos, porque Michelle también te mira con unos ojitos. No, no, no. Qué difícil, ¿no? Tener dos chicos para elegir es tan complicado el amor.